Me voy a empapar de campo Me voy a empapar el alma de tierra y naturaleza Y olvidaré mi tristeza, repago en el cucurucho Y es porque en la altura escucho los mezclamores del viento Un cantar de mapelle y un pa' de monte adentro Alalae andando, elele en el campo Alalae andando, elele en el campo Ahora voy a improvisar, música del campo Y ahora vengo cantando la música que me gusta tanto Ahora voy a improvisar, música del campo Un cantar de mapelle con guiro, maraca y cuatro Ahora voy a improvisar, música del campo Y ahora sí, que ahora sí, a la ciudad yo la voy cantando Ahora voy a improvisar, música del campo Alalae andando, elele en el campo La barapatá, la mape, pum, pum Ahora voy a improvisar, música del campo Máximo En el campo Y ahora sí, que ahora sí, a la ciudad yo la voy cantando Voy cantando Ahora voy a improvisar, música del campo Y alegre, el jibarito va con su lelolai Ahora voy a improvisar, lelolai Música del campo Esencia de tierra dentro, raíces que en mi sangre guardo Ahora voy a improvisar, música del campo Porque improvisando sale mejor Así se canta en el campo Música del campo Música del campo